La agresión comenzó con groserías e insultos, pero esto fue lo que desató una indignación masiva. El video de este golpe se ha vuelto viral. Tiene ya más de 7 millones de vistas. La electricista mexicana que recibió la agresión dice que no logra asimilar lo que sucedió. Me intimidó, golpeó el mueble, él con sus manos. Narra que accidentalmente dañó un gabinete con su cinturón de herramientas y cuando este contratista lo notó, comenzó a gritarle. La policía de Phoenix, Arizona, confirmó que se llama Brent Michael Hospelhorn, de 46 años. Es dueño de la compañía BPH Construction. Guadalupe dice que en cuanto sacó su celular, él comenzó a agredirle y le golpeó la mano intentando tirar el teléfono. Pero gracias a que logró documentarlo, consiguió un abrumante apoyo en internet. Obviamente está apoyar a la víctima, pero también asegurar que el agresor tenga consecuencias por sus acciones. La policía emitió un comunicado diciendo que arrestaron al sujeto y le dieron una cita para que aparezca en corte. Recomendarán que se le impute encargos. La corte municipal de Phoenix confirmó que enfrenta un cargo menor de agresión y comparecerá en corte el 26 de mayo. Tiene que ir preso por el daño que me hizo. Nuestro equipo se ha esforzado por comunicarse con el sujeto que aparece en el video, haciendo múltiples llamadas y acudiendo también en más de una ocasión a la propiedad que se encuentra registrada bajo el nombre de su negocio. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta suya. La directora de la compañía encargada del proyecto de construcción donde sucedió la agresión señaló estar devastada y disgustada por el comportamiento inaceptable del contratista y cortó relaciones con él y su compañía. Por ahora, Guadalupe agradece todo el apoyo que ha recibido y espera pronto que este sujeto rinda cuentas. En Phoenix, Arizona, Jesús Irán, Noticias Telemundo.